Grabando. Buenos días, compañeros. Hoy bien tempranito. Son las 7 y 26. Rodar a esta hora por... Voy por aquí, por la carretera de Montoro a Bujalance. Bujalance, Castro del Río, Castro del Río allí ya... ...a empalmar con la autovía y voy a bajar del fin de semana a la costa. Estoy en el entrado en el grupo de Westron Málaga... ...y en el de Westron Jaén. Estos grupos son todos del grupo de Facebook... ...y en el de Westron Andalucía. Que ahí tenéis todos los grupos de todas las provincias. Y yo soy el administrador del Westron Córdoba. Pero me voy a apuntar esos dos también, por si hay cositas así... ...y como yo estoy aquí en prácticamente pegado a la provincia de Jaén... ...los que hagan los compañeros de Jaén... ...pues me animaré un domingo, un sábado, un domingo a hacerlo y conocerlo. Y los de Málaga pues hoy precisamente tienen ruta, pero la parte de Estepona por allí me pilla muy lejos... ...y aunque podría llegar, pero lo dejo para otra ocasión. ...ya bajaré también. Ahora mismo el plan es pasarnos días de playita en la costa. ¡Guau! Dos días vamos, sábado y domingo. Y como tengo por aquí que ha cortado un mes por la autovía... ...porque luego ya tengo tiempo de coger autovía... ...esta carreterita por aquí a esta hora de la mañana es un placer... ...porque hace 21 grados llevo la equipación de verano... ...y esto es una maravilla. No veo que hay amenaza lluvia. Está muy oscuro ahí. Espero que no me llueva. Bueno, que si llueve un poco tampoco pasa nada. Se seca uno en 0,2. Pero que llevo todo... ...todo de verano. Pero... ...pero es muy bien, muy fresquito por aquí y una maravilla... ...rodar a esta hora. Lo que pasa es que claro, es que un sábado o domingo cuesta de madrugar porque... ...ya bastante durante la semana se madruga para ir a los trabajos como para... ...para el hobby también tener que madrugar. Pero por esta latitud de aquí del interior no hay más remedio... ...porque a las 11, 11 y media ya hace una calor que aquí no se puede estar. Concretamente Montoro está haciendo temperaturas de 44 grados. ...es una pasada. Es una temperatura que no se puede vivir. En fin, vamos a quitarnos un par de días aquí de... ...de la calor y vamos... ...vamos para abajo. Ya para en Benamejí, en Puerta del Sol. Este lo tenéis nada más que entrar a Benamejí... ...pues el primer restaurante así que hay a la izquierda... ...pasando la gasolinera, entrando al pueblo... ...el primer cruce... ...ahí es donde está ahí. Es que ahí se desayuna magnífico. Bueno, ya lo sabréis mucho porque es bastante... ...es bastante famoso por los moteros. Allí nada más que llegan te ponen un... ...te pide una tostada con lo que sea y te sacan allí la... ...manteca de todo tipo... ...tocinitos... ...vamos, se desayuna que sales de allí y... ...perfecto. Ahora os grabaré algo cuando llegue. No me gusta un pelo el cielo, está por aquí muy nublado. Se está cerrando esto. Pero que no he mirado el tiempo ni nada... ...porque no se me ocurre de que... ...de que iba a llover hoy, pero vamos. Sigo... ...sigo para adelante y ya grabaré seguramente la... ...si no se me ocurre otra tontería más... ...grabaré ya ahí en lo del desayuno. Ahora... ...grabando. Bueno, ya que... ...se me ha ocurrido más cositas... ...os las voy a... ...a decir por aquí... ...mi opinión... ...con respecto a... ...poner en la moto... ...un montón de... ...de... ...pantallas. He visto últimamente... ...estí viendo... ...en YouTube... ...un montón de... ...de... ...de... ...contenido... ...que la gente se le está yendo la... ...la pinza... ...con el tema de... ...de los CarPlay... ...tables... ...pantallas... ...he visto a uno que llevaba... ...aquí una tablet... ...de 7-8 pulgadas... ...aquí un CarPlay... ...también de 7 pulgadas... ...total... ...no ves la instrucción de la... ...los instrumentos de la moto... ...ve un montón de pantallas... ...y los instrumentos de la moto... ...no lo ves... ...si tienes una avería... ...si se te enciende ahí en el tablero... ...el fallo motor... ...a veces se puede encender... ...el fallo motor... ...y si no ves la luz... ...no notas nada... ...no sé... ...la temperatura del motor... ...si se te sube de... ...porque tiene un escape... ...en algún manguito de agua... ...y se te sube la temperatura... ...y no la ves... ...gripa... ...lo veo absurdo... ...yo tengo la moto equipada... ...pero... ...lo más minimalista posible... ...tengo el TomTom Rider 550... ...que no hablo de él nunca... ...porque... ...¿para qué? ...es una cosa que no da problema... ...ninguno... ...cero... ...eh... ...no me hace falta hablar de un... ...de una cosa que no da... ...problema... ...bueno... ...normalmente... ...siempre se tiende a hablar de las cosas que dan problemas... ...no... ...pero si es así... ...pues... ...pues todo el mundo está promocionando el CarPlay este... ...no sé qué... ...no sé en cuánto... ...pues tanto hablar de él... ...que creo que al final no va... ...no va eso... ...fino... ...lo que pasa que... ...es lo que pasa... ...cada vez que pone un vídeo... ...ya se ha pasado un poco la fiebre... ...pum... ...CarPlay... ...os voy a hablar de este CarPlay... ...pum... ...CarPlay... ...os voy a hablar... ...pero todo es que esa... ...es todo contenido promocional... ...si te regalan el aparato... ...tenes que hablar bien de él... ...y solamente he visto... ...he visto unos pocos que son... ...youtubers más sinceros... ...que se le ven más sinceros... ...que... ...que eso no va... ...no va fino... ...pero bueno... ...que cada uno puede usar y... ...y hacer lo que sea más conveniente... ...en su moto... ...pero... ...yo la mía... ...la tengo un plan minimalista... ...lo... ...lo imprescindible... ...no tengo de más... ...y el... ...tonto este 550... ...eso es una maravilla... ...porque es un aparato que está... ...hecho... ...y pensado... ...para moto... ...desde hace... ...mucho... ...mucho... ...año... ...es el Reader... ...el Reader... ...eso si ahora mismo se empieza a mover... ...ahí se queda... ...eso no pasa absolutamente... ...nada... ...la pantalla es táctil... ...lloviendo no... ...o no llueva... ...el... ...la tengo conectado en un... ...con los pinchitos... ...eso que trae con su soporte... ...que si quito la corriente... ...ya no hay corriente... ...lo tengo con un... ...de esto con un... ...un... ...un relé... ...de Cosmo... ...que no necesita... ...instalación a luces... ...ni nada... ...que va directo a la batería... ...y el... ...detesta cuando arranca... ...o cuando no arranca... ...por ahí tengo un vídeo... ...de eso... ...lo más... ...sencillo y... ...posible... ...y lo que menos... ...problema da... ...y es que eso hace así... ...el tonto hace... ...pim...pum... ...te lo mete aquí... ...te lo lleva... ...lo pone... ...se pone y se quita en un momento... ...y... ...eso en cuanto a la... ...a la navegación... ...eh... ...se ve... ...a pleno sol... ...se ve... ...la pantalla... ...no falla nunca... ...eh... ...eh... ...va rápido... ...el... 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 ...lo rotonda... ...el cruce... ...eso... ...no te equivocas porque va a tiempo exacto... ...eh... ...no le veo... ...pega ninguna... ...que... ...alguien ha escuchado que es muy pequeño... ...muy pequeño... ...pero es que las indicaciones sale ahí con un zoom... ...que son perfectas... ...no hace falta... ...más grande... ...eh... ...sí que la... ...lo único... ...el programa este de... ...de... ...de planificador... ...con el teléfono... ...el mitraille... ...eso sí deja algo que... ...que desea... ...pero vamos... ...eh... ...han sacado... ...también... ...el de... ...mi plan tontón... ...que es uno nuevo... ...que estaba en beta... ...era nuevo... ...ese bastante... ...bastante mejor... ...eh... ...bastante mejor... ...porque hace la ruta ahí... ...se la quiere pasar a alguien... ...y... ...y se la pasa... ...le sale el recorrido... ...te puede bajar el gpx... ...eso está... ...de... ...de... ...de lujo... ...no obstante... ...lo que me... ...seguí... ...yo suelo utilizar... ...el programa de MRA... ...de mi rute app... ...que ese también trae... ...su programa de navegación... ...pero por el mismo tema... ...que he comentado antes... ...que no quiero... ...complicarme... ...tanto... ...yo quiero un minimalista... ...entonces... ...yo... ...eh... ...hago la ruta... ...eh... ...en mi rute app... ...que tiene una biblioteca... ...fantástica... ...con todos los... ...compañeros... ...que cada uno cuelga... ...y su ruta... ...si va a algún sitio... ...entra en la biblioteca... ...puedes coger la ruta que quieres... ...incluso en el... ...en el grupo del Telegram... ...preguntar... ...a los amigos de la zona... ...ellos te recomiendan... ...esta ruta... ...otra... ...vamos con eso... ...no tiene... ...no tiene rival... ...eh... ...una maravilla... ...entonces... ...yo luego cojo mi GPX... ...lo meto ahí... ...y... ...ya está... ...y a... ...y a... ...funcionar... ...eh... ...se puede hacer desde el teléfono... ...sí... ...porque el GPX lo... ...lo sube... ...pero claro... ...en tema... ...en plan de navegador... ...eso está un poco por... ...por... ...pulir... ...para eso está mejor... ...el TomTom Go... ...este que tiene la moto amarillo... ...que es totalmente gratuito... ...y... ...ese permite importar... ...GPX automático... ...no me explico... ...como uno que es más sencillo... ...puede importar... ...GPX... ...y este... ...para importar... ...GPX necesita más... ...necesita un ordenador... ...es lo suyo... ...con el teléfono se puede... ...pero un poco engorroso... ...porque... ...no es a través de la aplicación... ...es a través de páginas web... ...es lo único... ...lo único así... ...que veo... ...pero si ya... ...desde tu casa... ...te llevan las rutas... ...preparadas... ...y todo bien planificado... ...solamente para cargarla... ...buah... ...es una maravilla... ...porque son temas de navegación... ...temas de navegación... ...es muy muy bueno... ...me gusta mucho... ...que sale la gasolinera a la derecha... ...que no falla ninguna... ...lo... ...los radares... ...que tienen actualizaciones automáticas... ...cada dos semanas... ...pacín se actualizan... ...aquí hay algo... ...si hay alguna incidencia de tráfico... ...la... ...la... ...te sale ahí también... ...ahora me está saliendo el radar... ...que tengo un poquito más para adelante... ...en fin... ...que... ...no sé... ...un aparato que... ...yo dudo de... ...de que la... ...no sé... ...poner una tablet... ...claro es que... ...los amigos de MRA... ...usan el navegador NEX... ...eh... ...si usa el navegador NEX... ...pues... ...es una opción también... ...muy muy buena... ...porque... ...tienes tú la ruta hecha en MRA... ...y luego le das a navegar en NEX... ...y... ...ya está... ...eh... ...todo... ...por ahora... ...me he quedado así... ...porque... ...desde que lo compré... ...hace ya bastante... ...bastante años... ...además... ...yo he estado también... ...con otras motos... ...con el Tontón... ...pero no con el Raider... ...porque es de moto... ...que al final... ...tampoco vale tanto... ...porque este... ...el 550... ...tiene más paz del mundo... ...y el 500... ...tiene más paz de Europa... ...que vaya sobrado... ...y está entre 250... ...300... ...no llega... ...250-300... ...por ahí... ...a precio de... ...de una tablet... ...ya... ...table tiene sus inconvenientes... ...o sea... ...entonces que no es un... ...un aparato... ...excesivamente... ...caro... ...además que se conecta muy bien... ...también con las instrucciones... ...del casco... ...que hay gente que dice que no le gusta... ...bueno... ...yo prefiero verlo y escucharlo... ...si lo ve y lo escucha... ...va perfecto... ...las dos cosas a la vez... ...es una maravilla... ...yo no me pongo... ...música... ...la moto no me pongo nunca música... ...prefiero estar escuchando... ...para una vez que salgo del moto... ...prefiero estar escuchando el... ...no sé... ...el motor... ...el... ...el ambiente... ...no me gusta... ...de aislarme... ...me gusta estar... ...pendiente con los cuatro sentidos... ...jaja... ...y... ...ya está... ...por eso... ...es el tema... ...que quería... ...hablaros de... ...de esto un poco... ...y después el tema de... ...de navegación por ahí... ...es una maravilla... ...este es el que menos... ...el que menos se pierde... ...el que menos te la juega... ...el que menos... ...sí que es verdad... ...que hay algunas carreteras... ...que no están... ...pero son unas carreteras... ...que son muy malas... ...por eso lo han quitado... ...y por eso no te la vas a jugar... ...porque no te metes por carreteras... ...muy malas... ...aquí el peazo resta que hay aquí... ...la última vez que pasé por aquí... ...estaba todo verde... ...fíjate... ...ya está... ...ya está todo seco... ...estos que son verdes... ...son... ...los... ...los... ...los arbolitos... ...estos de aceituna... ...de albequino... ...algo de estos... ...de... 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 ...de recolección de esta intensiva... ...esto pasa a una máquina... ...y lo recoge todo... ...eh... ...esto... 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 ...estos verdes... ...son los... ...olivos de esos... ...alperquinos de esos... ...no entiendo mucho de... ...de agricultura... ...pero vamos... ...por ahí hay otra máquina... ...en esta carretera... ...muy tranquila... ...pero aquí lo único que te puede encontrar... ...son de estos... ...máquinas del campo... ...trastores... ...y demás... ...buah... ...las palas de paja... ...que hay ahí... ...impresionante... ...por eso hay que tener cuidado... ...las curvitas y eso... ...de que va... ...a noventa... ...noventa y algo... ...y en una curva... ...te puede encontrar un cacharro... ...esto a... ...a diez por hora... ...está atento... ...pues voy viajando... ...muy bien, muy bien... ...fresquito... ...de maravilla... ...siga para abajo... ...grabando... ...el tema... ...de la cámara... ...también la tengo... ...un tema... ...minimalista... ...por eso... ...tengo la escena... ...10 evo... ...porque... ...es inter con cámara... ...todo en uno... ...aquí voy ya... ...para Castor del Río... ...aquí a... ...as cruces ese... ...aquí... ...que justo arriba... ...hay un... ...hay un radar... ...eso... ...la cámara... ...que... ...siempre voy... ...muchas veces voy grabando por eso... ...porque no me cuesta trabajo... ...porque si ya llevas una GoPro... ...pues tienes que montar GoPro... ...que si de esto... ...que si el micro... ...que si... ...que esto va todo integrado... ...porque esto es... ...el inter con... ...que llevo siempre... ...y cuando quiero... ...pues grabo... ...no grabo... ...así que es verdad que la... ...no tiene la... ...tanta calidad... ...como la GoPro... ...por ejemplo... ...pero vamos... ...hace... ...la paño... ...la tele a 1080... ...60... ...se ve de puta madre... ...se podría ver mejor... ...pues sí... ...pero es suficiente... ...tampoco hace falta ahí... ...una maravilla de... ...de imagen... ...viéndose decente... ...aquí está el radar... ...ves... ...esto lo... ...lo bueno que tiene... ...tenerlo conectado... ...por audio... ...es que... ...aparte de que lo ve en la pantalla... ...pues te pita... ...la 60... ...la 60... ...ya no la cuenta... ...ni la sexta... ...ahora... ...cogemos ahí... ...el cruce de Castro... ...y... ...ahí salimos ahí... ...en Montemayor... ...en Montemayor... ...Montemayor Norte... ...ya con el motovía... ...y... ...y... ...ahí estaba... ...en Amejí... ...ahora a media orilla... ...pero lo fresquito... ...lo fresquito... ...que hace hasta ahora... ...es que esta zona... ...para salir esto... ...a las 7 de la mañana... ...ya... ...hay luz... ...hay luz suficiente... ...vamos incluso... ...antes... ...quiero que es bastante de día... ...es... ...es la hora que se puede... ...cual la monto por aquí... ...jo... ...por ejemplo... ...de 6 a 11... ...de 6 de la mañana a 11... ...y después ya... ...se va muy fresquito... ...muy fresquito... ...bueno... ...corto... ...grabando... ...aquí... ...de Castro del Río... ...a Espejo... ...ahí veis... ...el Castillo de Espejo... ...este pueblo... ...no ha entrado... ...no ha entrado mucho... ...al... ...al casco urbano... ...y... ...lo tengo pendiente... ...me gustaría... ...o sea... ...tiene que estar guapo... ...subir ahí al Castillo... ...está bonito... ...aquí hay que ir... ...tranquilo... ...a baja velocidad... ...y ahí en el cruce... ...giramos para la izquierda... ...para Montilla... ...Monte Mayor... ...salimos la autovía... ...y está el día fresquito... ...con 21 grados... ...nube... ...yo sé si en la costa... ...están nubes... ...200 metros... ...quiere la izquierda... ...tengo gasolina... ...para 220 kilómetros... ...y tome la segunda salida... ...una cosa que puede... ...que me gusta mucho... ...que... ...viendo la autonomía... ...que queda... ...y los kilómetros... ...que me marca... ...y el tontón... ...para final... ...veo si llego... ...no llego... ...me marca... ...que me quedan 188 kilómetros... ...para llegar a destino... ...y tengo para gasolina 224... ...pues llego a destino... ...con la gasolina... ...ya... ...echaré cuando llegue... ...para tener para la vuelta... ...porque la vuelta... ...la voy a hacer... ...seguramente el domingo... ...por la noche... ...a las 9... ...por ahí 8 y media... ...9... ...para llegar por aquí... ...las 10... ...las 11... ...las 12... ...y la voy a dejar cargado... ...mira... ...un Peugeot antiguo... ...este tiene su año... ...un Peugeot 309... ...pero vamos... ...si está bien cuidado... ...mejor que los modernos son... ...no tienen tantos sistemas de... ...antipolución... ...y antihistoria... ...al final... ...yo creo que... ...contaminan todo... ...lo mismo... ...porque los otros... ...con tanto taponamiento... ...de GR... ...de no sé qué... ...de no sé en cuánto... ...del catalizador... ...y cuánto valen esas piezas... ...de... ...de hacerla... ...y toda la mierda... ...que... ...que se queda ahí... ...y... ...estos vehículos... ...no tienen tantísima mierda... ...saberían menos... ...tienen menos gasto... ...de mantenimiento... ...que es que eso... ...el mantenimiento... ...contamina también... ...porque hace tantísimas piezas... ...no sé... ...en fin... ...pero que... ...que... ...que se está volviendo un poco... ...atrás la cosa... ...con tanta... ...tecnología... ...y tanta... ...tanta historia... ...ahora el que tiene un coche... ...de estos antiguos... ...tiene un tesoro... ...que no... ...no anda bien, Nina... ...grabando... ...aquí el parque solar... ...buah... ...que hay... ...saliendo de aquí de espejo... ...aquí a la derecha... ...no lo podéis ver... ...pero... ...pero... ...es grandísimo... ...para los coches eléctricos, ¿no? ...o para qué... ...ja, ja, ja... ...pues... ...a los que... ...tengáis... ...unas camarillas... ...na GoPro... ...minimum... ...o Pro... ...o... ...la Insta... ...algo de esto... ...que es de calidad... ...o animo a que yo echéis... ...a... ...a grabaros vuestra ruta... ...por... ...por qué... ...porque... ...con el tiempo... ...después... ...gusta de verla... ...mira... ...pues yo he estado ahí... ...yo he ido ahí... ...y puede documentarlo... ...lo tenés todo documentado... ...ahí en los vídeos... ...yo no soy de guardar... ...vídeos, fotos... ...y todo... ...porque eso luego es un follón... ...pero lo que sí hago es... ...hacer el vídeo... ...lo cuelgo en Youtube... ...ahí... ...público... ...por si alguien lo quiere ver... ...pues que lo vea... ...y el que no lo vea... ...porque no lo vea... ...pues yo lo quiero de... ...de... ...album... ...documentado... ...para algo... ...que yo quiera ver... ...que gusta ver... ...los vídeos... ...del pasado... ...gusta verlo... ...por ejemplo... ...si... 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 ...son tuyos... ...y lo tengo eso... ...como biblioteca... ...para... ...para verlo... ...de los viajes... ...que te hace un viaje... ...y lo documenta... ...y lo tiene para el recuerdo... ...está muy chulo... ...eh... ...luego una vez que lo subo ya... ...y YouTube... ...y ya lo tengo ahí... ...ya... ...lo demás... ...de fotos y vídeos... ...lo destruyo... ...porque si no necesito... ...de discos... ...y de... ...tarjetas... ...mil... ...y eso ya... ...pues ponte a buscar... ...sabes... ...considero que luego... ...es un cúmulo de... ...de cosas... ...que no va... ...no va a usar... ...así que yo os animo... ...que... ...compréis una... ...una... ...compréis una... ...una camarilla... ...estilo GoPro... ...la Insta... ...algo de calidad... ...no compréis estos de los chinos... ...por 50 euros... ...que graba en 4K... ...8K... ...8K... ...20.000K... ...y luego eso... ...no tiene estabilización óptica... ...eh... ...es malísima... ...eso no sirve para nada... ...eso luego se te mueve la imagen... ...tototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototot y para grabar vuestras rutillas y vuestras cosas, y sobre todo también para compartir el contenido, hace falta más creadores de contenido, ¿por qué? Porque la televisión pública es una basura, basura, yo no veo ya televisión pública desde hace mucho tiempo, porque lo único que hay es crispación, los políticos peleándose unos con otros, vaya ejemplo que dan, y a mí me entra hasta estrés, pues después que se acabó, no lo veo más, y yo pongo YouTube y yo veo lo que yo quiera ver, y normalmente a los que me suscribo son los canales estos pequeñitos, de motos a los pequeñitos, son los mejores, porque son los más sinceros y los más espontáneos, y no hay nada preparado, el mío no está, no hay nada preparado, voy conforme la marcha, y lo subo así en apelo, y ni la revestifico, ni meto, no meto una intro, ni nada, porque yo la intro directamente la paso, digo, pues si yo no quiero ver intro, en el mío no hay intro, directamente el vídeo, y a ver vídeo, y ya está. Monetizado sí que es verdad, que lo tengo monetizado, y si es un coñazo que está viendo, y de ver cuando post, desarte los anuncios y eso, pero bueno, le da a saltar un par de veces. Bueno, porque una vez al año así recibo un dinerillo, que no viene mal, y bueno, por lo menos es una pequeña recompensa de estar haciendo estos vídeos que me pagan la gasolina, por ejemplo, en este viaje que hice último allí a Soria, a Burgo, pues justo un poquito antes recibí un dinerillo ahí de YouTube, y me pagó la gasolina de ida y vuelta, pues muy buenas que son, ¿sabes? Para gasto de mi hobby, entonces por eso lo tengo con monetización. Ya últimamente sin música ni nada, apelo, porque la música es súper restrictiva, vamos, esto, los bugs, la inteligencia artificial, lo que sea, está llegando a unos niveles, sé que eso está grabando con el teléfono, y como escuché de lejos una cancioncilla así famosa, ¡pua! ya ha escapado todo el vídeo. Digo, sí, pues ya no hay música de ningún tipo, lo subo a pelo y se acabó. Vamos, últimamente ya lo estoy subiendo hasta del teléfono y todo, o sea, lo pongo en un programilla ahí en cola, uno detrás de otro, le doy a subir, y lo subo, incluso con la red móvil, sin wifi ni nada. Allí en Silos, en Burgo y Soria, lo hice así, los dos primeros capítulos, y subieron, subieron bien, tardó como en compilarse en media orilla o por ahí, y el subirse, se tarda un poquillo más, sobre una hora o algo así, porque es que también depende de la calidad de su vida y del sitio donde esté. Lo conecté a la wifi del hotel, pero la wifi del hotel la apagué, porque peor iba que el 4G. No había mucha cobertura, pero subió. Y ya está, yo, por eso os animo a que hagáis, o echéis a creadores de contenido, haya bastante contenido que veáis. Sí, grabéis la salida, grabéis cuatro cosas, grabéis los sitios donde vais, no sé, está bastante, yo lo veo bastante interesante. Málaga 133. A mí me quedan 173. Bueno, poco a poco. Está súper nublado, no me esperaba el día con esta nube, pero de momento se mantiene sin lluvia. Y 21 grados con la chaqueta perforada, la miseta corta se va bastante bien. Bueno, nos vemos más para abajo. Me cago en la hostia, está cayendo ya mi hijilla, ya sabía yo que estaba esto muy negro. Aquí que salió a la autovía de Montaig Mayor para abajo, y... Bueno, ya tengo la visera llena de agua. Ya sé cómo está el cielo. Espero que aguante esto un poco. Otro año me acuerdo que también me llovió, pero un montón aquí. Se ha puesto la cosa fea. No sé si pará aquí en el área de servicio. O continúa hasta Benamejí, pero es que está lloviendo. ¿Qué hago la hostia? Voy a parar en el área de servicio, a ver. Voy a consultar el teléfono. No, parece que ya no llueve. No, ya no llueve. Esto es algo así para que se vaya la gota para los lados. Ay. No, a ver, ya paro en Benamejí. Paso de parar aquí. No sé qué eran cuatro cotillas. A ver si aguanta. Grabando. Muy buenas, compañeros. Vengo de vuelta ya del fin de semana. Es domingo ya. Son las nueve y media. Según el navegador, llego a las diez y cuarto. Voy por la carreterilla de Castro del Río a Mujalance. Esta carreterilla, fijarse. Estoy disfrutando el momento, porque es el atardecer. Se está escondiendo el sol ahora mismo. Y estas carreterillas son muy tranquilas, que no hay nadie por aquí. Apañaron un poco la falta en una zona que estaba mala. Y voy por aquí disfrutando el momento. Salí de la autovía. Ahí en... ...Monte Mayor. Y... Y ya me queda un trayecto muy corto para llegar a casa. He elegido de llegar a esta hora por quitarme la alta temperatura que hace por esta zona del interior. Ahora mismo hace 29 grados. Pero el aire es fresco. Se va muy bien, muy bien. Muy a gusto. El único inconveniente... ...que venía muchísima gente para arriba. Muchísimo tráfico. Mucho tráfico. Incluso una carreterita que está más perdida, que sale ahí al puerto de Las Pedrizas... ...tirando pocas a Bermeja. Hay una carreterilla chiquitilla que sale ahí. Incluso ahí había tráfico. Un coche... ...un Peugeot 307 quemado... ...que echaba una marea tremenda. Y tenía que parar que se vaya el coche. Porque es que eso... ...100 por 100 cancerígenos y detrás de él, ¿sabes? Ahí te hué de ese coche... ¿Dónde está? Después por la autovía es difícil de ir... ...a 120. Es imposible porque el carril de la derecha se pone a 100... ...mulento y el de la izquierda... ...o vas a 140, 150... ...o si vas a 120 en la izquierda te están echando las luces para que te quite. Después me encontraba un señor... ...por no decir otra cosa... ...con la pecha de tráfico que venía para arriba... ...por toda la autovía... ...y un señor ahí... ...con su coche viejo a 70 por la autovía... ...que llegué a un tramo... ...que había una retención... ...una retención... ...y ya cuando he pasado la retención a ver qué es lo que era... ...pues era el señor que iba por la autovía a 70 por hora. ...eso... ...es incomprensible... ...como cuando hay tantísimo tráfico... ...hay gente para todo... ...pues te encuentras... ...de cuenta de todo... ...y... ...muy bien por venir a esta... ...a esta hora por el tema de la calo y eso... ...pero... ...hay un tráfico... ...intenso... ...este... ...y bueno... ...que no grabé más porque se me cortó la... ...se me fue la batería... ...no tenía previsto grabar nada... ...pero digo bueno... ...me entretengo y grabo un poco para el canal... ...que os entretengáis... ...veáis mi punto de vista... ...de algunas cosas... ...y ya está... ...y poco más... ...a ver si... ...grabo rutas... ...que os gustan más... ...o salida con los amigos... ...un poco de mantenimiento también... ...porque la moto ya ha pasado de 30.000 kilómetros... ...y me gustaría ya cambiarle el... ...el filtro del aire... ...que se lo cambié a los 12.000 por ahí... ...la verdad que salió con... ...bastantes insectos... ...y muchas mierdecillas... ...a ver que ya lleva... ...sería conveniente sacarlo... ...hay que desmontar el depósito... ...que la otra vez... ...cuando se lo hice... ...el cambio de filtro... ...y la bujía... ...lo grabé... ...pero lo grabé con un antiguo... ...teléfono... ...que al final teléfono lo vendí... ...lo cambié por otro... ...y no me acordaba que estaban los ficheros... ...los ficheros ahí... ...del mantenimiento... ...así que nada... ...pero bueno ya próximamente... ...como tengo que hacer lo otro... ...lo grabaré... ...por supuesto que... ...a mí me gusta la mecánica así... ...básica... ...cosa más pesada... ...pues no... ...pero cositas así como... ...demontar el depósito... ...cambiar el filtro del aire... ...vamos que eso de estas cosas... ...está en el manual de la moto... ...lo puede hacer cualquiera... ...no es complicado... ...y la bujía también... ...con la herramienta de la moto... ...se saca estupendamente... ...bueno lo dicho... ...nos vemos en otra... ...hasta luego... ...grabando... ...llegando ya... ...faltan 17 kilómetros... ...la carreterilla de Bujalance... ...a Montoro... ...ya se ha puesto el tontón... ...en modo noche... ...fija que no... ...no molesta nada así... ...está estupendo... ...y aquí estamos... ...por esta carretera... ...así que a esta hora... ...no pasa nadie... ...y un poquito más para abajo... ...la de Bujalance a Castro del Río... ...sí que hay un trozo ahí grande... ...de unos 10-15 kilómetros... ...que no hay cobertura... ...de ninguna compañía... ...cero... ...y no pasa nadie... ...así que... ...pasando por ahí con una V-Strong... ...no hay problemas... ...la V-Strong... ...fiabilidad... ...100%... ...puedes confiar... ...que no te... ...no te vas a quedar tirado... ...99,9%... ...que no vas a tener problemas... ...es que aquí el problema... ...si te quedas... ...con alguna avería... ...y no tienes... ...cobertura... ...hay 10-15 kilómetros... ...que no hay cobertura... ...esperas que venga alguien... ...para ayudar... ...y... ...y no pasa por aquí nadie... ...llevo toda... ...toda la carretera... ...desde... ...desde Castro del Río... ...aquí a Montoro... ...que estoy llegando... ...y fijarse... ...ni un coche... ...nada... ...no pasa nada... ...nadie... ...con toda la... ...buya que había ahí en la autovía... ...y por aquí cero... ...impresionante... ...pero es que así... ...así se disfruta... ...estoy disfrutando la carretera... ...lo que sí... ...no es conveniente de correr demasiado... ...porque... ...podría... ...cruzarse algún conejo... ...algún animalito... ...sabes... ...entonces... ...velocidad de la guía... ...de la vía... ...90... ...90 y poco... ...y... ...se va disfrutando... ...es que está... ...está bajando la temperatura... ...marca 28... ...pero el airecito es fresco... ...muy bueno, muy bueno... ...muy bueno... ...así que... ...llegando ya... ...15 minutos ya... ...10 minutos... ...ahora vienen unos... ...unos coches... ...de casualidad... ...en todo el trayecto... ...lo único coche que me he cruzado es... ...es 60 kilómetros por ahí... ...bueno... ...pues... ...lo he dicho... ...morto por aquí... ...grabando... ...estoy deseando llegar a casa... ...por ver el... ...porque... ...en YouTube... ...en los domingos hay mucho... ...muchas novedades... ...la mayoría de los suscriptores... ...de los creadores... ...suben el contenido... ...los domingos... ...porque es el día de... ...más audiencia... ...los domingos ya suele estar todo el mundo en la casa... ...y... ...estoy deseando verlo de... ...el canal que me gusta más ahora mismo... ...es el de vivir en ruta... ...es... ...muchos de vosotros ya lo conoceréis... ...una pareja súper, súper, súper simpática... ...hace unos vídeos que te hartas de reír... ...buenísimo... ...y están haciendo ahora un proyecto de un camión... ...que no tiene límite de peso... ...se han sacado el carnet C... ...los dos... ...tanto Oscar como Blanca... ...y... ...como no tiene límite de peso... ...están equipando el... ...el camión este... ...la verdad es que... ...han encontrado un camperizador... ...se llama Xavi... ...y... ...no me acuerdo ahora la empresa exactamente... ...como se llama... ...bueno si veis el vídeo lo veréis... ...y es un máquina... ...es un... ...vamos es que se encarga es de hacerlo todo... ...de... ...le ha hecho unos depósitos tremendos de agua... ...unos inventos... ...madre mía que pasada... ...es un proyecto de bastante tiempo... ...y... ...ellos... ...claban cada dos semanas sube el vídeo... ...porque es que... ...es que tienen muchísimo trabajo... ...entonces... ...van haciendo eso... ...y... ...van avanzando el trabajo... ...grabando... ...buah... ...pero que proyecto más guapo... ...buah... ...que camión... ...una pasada... ...os recoloro... ...que viendo que lo... ...que lo veáis si no estáis suscritos... ...es una cosa fuera... ...fuera de lo común... ...estoy deseando llegar a casa... ...es por... ...por eso... ...por... 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 ...hacer algo y... ...y ver el... ...el capítulo de... ...de hoy... ...que he visto ahí en el móvil un poco... ...era enseñando... ...nuestra cama... ...conía... ...una cama provisto que es elevable... ...pero vamos... ...fabricado todo... ...artesanalmente... ...una... ...una locura... ...así que vamos... ...vamos a verlo... ...bueno... ...y junto... ...a los demás canales... ...que los de moto... ...que sigo a muchos... ...cruz la rotonda... ...y tome la segunda salida... ...avenida del doctor... ...muchos pequeños... ...yotubes sobre todo... ...son los que veo... ...canales pequeños... ...que son... ...los son los que me... ...me distraen más... ...cruz la rotonda... ...y tome la segunda salida... ...mira... ...el olivo de Montoro... ...aquí ya la rotonda del pueblo... ...ya... ...he llegado a las 10... ...a las 10... ...a las 10 justo... ...así que... ...perfecto... ...ya estoy aquí en el pueblo y... ...entrando a casa ya... ...en 5 minutos... ...bueno... ...pues... ...nos vemos por las redes... ...chavales... ...hasta luego...